Bueno, ese es el famoso Cap San Diego y acá te dicen que la entrada cuesta 7 euros, la familia 14 euros y con un guía 3 euros más y te explican, puedes entrar y ahora este barco es un museo a ver, vamos a verlo te cuento un poco la historia es increíble mire, es este de acá a ver, empecemos el doctor Etke es una persona que hizo muchos inventos entre ellos la levadura y muchos productos en polvo entonces él empezó a hacer sus recetas y empezó a venderlas, a transportarlas pero tuvo tanta acogida que decidió poner una empresa para llevar todos sus productos imagínate, hasta que llegó a tener este barco y ahora se hace, la empresa todavía existe hacen de todo lo que es dulce, repostería tú vas a cualquier supermercado y vas a encontrar tortas en polvo la levadura mazapanes glase todo preparado listo para que tú lo uses y trabajes menos bueno, ya sabes un poquito la historia del doctor Etke dueño de esta embarcación que ahora es un museo y se llama el CAP San Diego y está en el medio del puerto de Hamburgo un lugar maravilloso donde puedes apreciar de acá el filharmoní y este puente te lleva a ver otras embarcaciones más adentro bueno espero que te suscribas espero que te sigas yo siempre paso lo mejor de Hamburgo todas las comidas las costumbres y mira otra vez acá está el tren sobre la ciudad al fin el fin citar x x x x x Gracias.